¡Suscríbete al canal! La idea es simple. Los participantes se reúnen en el mismo tren. En algún momento se quitan los pantalones y continúan su viaje. Así lo hicieron unos 200 residentes de Toronto, quienes viajaron en ropa interior a lo largo del sistema del metro para participar en lo que se está convirtiendo en un fenómeno global. Vancouver tiene reputación de ser un lugar serio. Algunas personas lo llaman un No Fun City, un lugar sin diversión. Pero con No Pants se hace el mejor esfuerzo para cambiar eso. ¿Por qué? Porque todos los años al salir de casa, a cada uno le indican en qué dirección y cómo vestirse. En cambio, esto le dice lo que no se debe de hacer. Es escuchar a los demás, que se diviertan, vivir un poco. No somos una ciudad divertida, dicen. No lo somos. Esto es divertido. Le decimos al mundo que somos una ciudad divertida. Estamos haciendo eso. Por otra parte, en Nueva York, las lluvias no impidieron que algunos apasionados tomaran parte del No Ban Subway Drive. Este año, más de 4.000 corredores se reunieron en diferentes puntos de encuentro distribuidos por toda la ciudad de Nueva York. Tomaron magones de metro al azar en paradas separadas. Se quitaron los pantalones y actuaron como si nada hubiera pasado. Al final, se reunieron en la estación Union Square, en el centro de Manhattan. Yo diría que se trata de abrazar lo absurdo y hacer el tonto con los extraños. Sin duda, no se trata de molestar a nadie, ni ser demasiado promiscuo ni nada. Se trata de divertirse y hacer algo no habitual un día al año. Un poco de tontería y la risa puede ser una experiencia refrescante en Nueva York y en todo el mundo. Con información de la oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.